No vemos que en la CIGET en este momento haya una actitud de querer ir en la línea de democratización, ¿verdad? Porque de hecho hay algunos procesos que lo confirman. Por ejemplo, nosotros hacemos referencia en el punto 2, en el punto 3, algunos procesos que la CIGET ha detenido. Por ejemplo, la CIGET ha detenido el proceso de renovación de las concesiones. La renovación de las concesiones de radio y televisión empezaron en el 2018, cuando se cumplieron 20 años de la ley de telecomunicaciones aprobada en el 97 y 98, que dio 20 años. Entonces en el 2018 inició el proceso de renovación de las concesiones, que por una sentencia de la sala de lo constitucional ya no debía ser automática, sino que la CIGET debía ser un proceso de verificación y quien estuviera utilizando adecuadamente la frecuencia de radio y de televisión, pues entonces tenía el derecho a prorrogarse por otros 20 años más. Y los que no, con la CIGET lo podría organizar, re-re-re-re-túr. Ese proceso, que debió no durar más de dos años, ya lleva más de tres. Y en este momento, la CIGET está estancada. En el caso de ARPAS, la mitad de nuestras concesiones no han sido renovadas. Tenemos información que con el sector privado también está pasando lo mismo, que hay una gran cantidad de concesiones que no han sido renovadas. Entonces, el otro proceso que la CIGET ha detenido es el de la digitalización de la estructura de la ley. Ese proceso ya había comenzado.